Invocación indeleble a quien forjó y engrandeció la patria cubana, Fidel Castro, es la muestra eterno comandante. El Museo Provincial Ignacio Aramonto de Camagüey acoge pinturas y piezas donadas a la institución cultural. Obsequios que le hicieron al líder histórico de la Revolución Cubana, organizaciones, organismos, artistas, entre otros, durante sus visitas y recorridos. Estas piezas fueron donadas por la Oficina del Historiador de La Habana a la provincia de Camagüey y en general a todas las provincias y que mejor homenaje en el cuarto año de su fallecimiento, es decir, de la desaparición física del comandante. Obras que recuerdan la figura de un cubano universal en sus disímiles maneras. La exposición Eterno Comandante refleja objetos y las dimensiones de un ser humano con muchas razones para admirar. En Camagüey, Aimee Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimee Amargos, Televisión Camagüey.